Agenda cultural de lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto. A las 20 horas, Teatro de la Paz, Entrada Libre. Casa de Cultura del Barrio San Miguelito, Cine Club Filmante de Naranja, exhibe la película En Tierra de Hombres, a las 10 horas, Entrada Libre. Martes 30, 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, presentación de la compañía Núcleo Danza Escénica, de San Luis Potosí, a las 18 horas, Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosí Navidad Sartes. Y a las 19 horas en el Teatro de la Paz, Sexta Competencia Internacional de Solistas Lila López, Entrada Libre. Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, Camerata, Orquesta de las Américas, inauguración Nueva Sala, a las 19.30 horas, Entrada Libre. Miércoles 31, 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, presentación de la compañía Nadere Arts Vivants, de Canadá, a las 17.30 horas, en el Museo Federico Sirva. A las 18.30 horas, en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosí Navidad Sartes, Unidanza Contemporánea de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y a las 20 horas, en el Teatro de la Paz, presentación de la compañía Foramen M, de Morelos. Entrada Libre. Orquesta de las Américas, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Con Aubrey Oliverson, al violín. Se presenta en la Cineteca Alameda, a las 20 horas. Entrada General, 50 pesos. Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al 12º Encuentro de Niñas, Niños y Jóvenes Guapangueros. Del 31 de julio al 4 de agosto, talleres, clases magistrales, prácticas comunitarias, fiesta de Guapangueros, en el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Jueves 1 de agosto, 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Presentación de la compañía Uroboros, de Ciudad de México, a las 18 horas. Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosí Navidad Sartes. Y a las 20 horas, en las escalinatas del Teatro de la Paz, presentación de Ardentía Compañía de Danza, de Ciudad de México. Entrada Libre. Museo Leonora Carrenton San Luis Potosí. Inauguración y exposición de Alicia Paz. Pieces Sonora, en colaboración con Michael Spakovsky. De 19 a 21 horas, entrada Libre. Museo Francisco Cocío y Centro Cultural Alemán, le invitan a un concierto con el Trío Adorno. De Alemania. A las 20 horas, Sala Francisco de la Masa. Cupo Limitado. Viernes 2 de agosto, 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Clausura, con Débora Abel Dance Company. De Estados Unidos. A las 20 horas, Teatro de la Paz. Entrada Libre. Presentación de libro y después de su muerte, ¿qué? Procesos de duelo, de Félix Jesús Palau Lomelín. A las 20 horas, en Casa Revuelta. Arista 930, Barrio de Tequis. Sábado 3, Museo Nacional de la Máscara. Le invita al Taller Naturalista Conavio. Imparte Pedro Nájera. A las 12 horas, Patio del Museo. Entrada Libre. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González.